Y me pasan esas cosas, y aquí se yo, está hablando con el pibe de nuevo, el chabón me dice, loco yo te conozco, yo sé que vos sos un personaje y sos un cago de la lucha que esto que el otro, y yo sufrí un montón desde que entré a la casa. O sea, creo yo, las tres primeras semanas, bueno, después, a partir de lo que pasó con el pelado, y la discusión y todo eso, fueron pasando pa, 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 cosas por ahí no tan seguidas como después, pero se fueron dando, ¿entendés?, con las discusiones con Renzo, que esto, que lo otro, un montón de cosas, que yo me hago por ahí una cosa que es así chiquita, yo me hago un problema muy grande, pero eso me hace sufrir, ¿entendés?, entonces me hace mal, y por ahí me pongo, o sea, qué sé yo, me pongo a pensar y digo, loco, me voy a dejar de hacer problemas, loco, si salgo, salgo, y si no salgo, es por algo. Claro, el tema que hoy, el problema, creo que para ninguno el problema hoy es salir, el problema es convivir bien, ¿entendés?, para mí, por ejemplo, el problema no es estar nominada y salir, para mí el problema es llevar la convivencia, que nos entendamos y que podamos convivir. Esta semana no pudimos convivir. Sí, pero yo no puedo, o sea, yo tengo discusiones, o sea, y me está haciendo mal, no estoy hablando del tema de la convivencia, ¿entendés?, pero yo tengo, o sea, creo que desde que llegué, lloré un mes y medio, de dos meses, ¿entendés?, hay algo que está mal, entonces me llega realmente a replantarme y decirme, loco, me quiero ir, pero yo no soy una persona que te baja los brazos por nada, ¿entendés?, y también me pongo a pensar y digo, loco, porque hay veces que me lo pongo a pensar, y yo sé que por ahí vos me podés decir, no, no tenés razón, yo lo veo desde mi punto de vista y para mí, yo creo que hay un montón de gente que quiere que me vaya, no sé si un montón, tampoco son tantos, pero creo que quiere que me vaya, ¿entendés?, y lo veo en cosas, lo veo en gestos, lo veo en caras, lo veo, o sea, en un montón de situaciones, y por ahí a veces, ¿qué sé yo?, llega un momento que dice, no, no, no es así, pero llega un momento que se, o sea, lo terminás viendo, porque está ahí, está adelante, entonces vos decís, bueno, loco, si quieres que me vaya, yo me voy, ¿entendés?, porque te agarra eso y decís, loco, si quieres que me vaya, yo me voy, y digo, no, loco, ¿por qué me tengo que ir yo?, que se vayan ellos, y que me vaya, bueno, vamos a ver, vamos a dejar que pase, entonces, si me tengo que ir, me voy a ir, si tengo que ir, se van a ir. Claro, el tema es que no, o sea, lo que voy yo es esto, no es que quieren que te vayas porque no te quieren, vos lo ves clarísimo en las veces que tuviste nominada. Sí, pero también veo, ¿qué sé yo?, veo ciertas cosas. No, yo creo que vos te perseguís mucho, ¿entendés?, y empezás a sacar deducciones, y por ahí te pones, o te montás, porque vos directamente cuando no te gusta algo, o cuando hay algo que te choca, o viste algo que no te gustó, te lo montás, y te lo subí al hombro, y decís, opa, mirá lo que tengo acá, le voy a prestar atención, ¿entendés?, entonces, por ahí, es una boludé, que no te diste cuenta, y no la dejas fluir, ya la tenés acá y la tenés latente, y si vuelve a pasar, la seguís teniendo latente, y por ahí, te mandás con esa boludé, y no tenés razón, y la seguís. Pero muchas veces, mirá, ¿sabes lo que me pasó con él? ¿Entendés, gorda?, esto es lo que me pasa a mí, yo estoy indignada, esta semana hubo 20.000 conflictos, yo te juro, hoy me cayó la richa, estoy totalmente indignada por las cosas que pasaron esta semana, porque estoy triste, porque mucha gente me vino a decir, o yo por lo menos, charlando, me acerqué, ¿qué te pasa?, ¿qué te pasa?, ¿qué te pasa?, me quiero ir, quiero ir a pedir el maletín al confesionario. Te voy a ser sincera, muchas de las personas que me lo dijeron fue por conflicto que tuvieron con vos, ¿entendés? Entonces, estoy como indignada, estoy como enojada, estoy como triste, estoy como diciendo, ¿entendés?, es como que yo ya, ahora supongo que te me pongo a hablar porque viniste para hablar acá, pero yo ya, como que yo ya no sé cómo decírtelo, ¿entendés?, que por ahí no te tenés que ir tanto de boca, como que tenés que limitar las palabras, porque por ahí no te das cuenta de que hayas sufrir a alguien. Y a mí no me hace sufrir nadie. Pero, gorda, ¿sabés qué pasa? O sea, yo, ¿sabés lo que pasa acá? Yo te estoy diciendo que vos no... No me quieren acá. Entonces, el problema es ese, el problema es ese, Eugenia, yo estoy hablando de grupos, me dicen, acá no hay ningún grupo, acá en un grupo, saltan con el tema de la bandera, y dicen, en el grupo, y en todo caso el grupo lo armaste vos. Vamos a charlarlo bien conmigo, que conmigo sabés que siempre pudimos charlar. Sí, pero yo ya, últimamente ya no... Yo te quiero... Yo ya veo cosas que... Gorda, yo te voy a decir algo, yo sinceramente desde el primer día, desde el primer día te quiero ayudar. En un momento, que fue esta semana, bajé los brazos y dije, bueno, basta. Hace 60 días que vengo tratando de decirle qué es lo que veo desde el otro lado. Porque yo estoy de los dos lados. Yo he visto los dos lados, he visto tu visión y he visto la otra visión. Entonces, cuando me acerqué a darte una mano o a decirte algo, fue sincera para que vos estés mejor. ¿Entendés? Yo hoy lo que te puedo decir es que la gente que está en la casa, nadie no te quiere, primero, como mucha de la que se fue y por ahí pensás que no te querían y te quieren igual. El tema es que hay un problema de convivencia. ¿Entendés? Y el problema soy yo. No. ¿Sí? Me está queriendo decir eso. No, gorda. Vos tenés actitudes que llevan a conflicto. Yo tengo actitudes que llevan a conflicto. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, decirle, no te comas un pati porque hoy todos tenemos que comer pescado. Hoy es día de pescado y lo único que puede comer carne es este plato. ¿Querés que te dé un ejemplo clarísimo? El ejemplo es decirle, escúchame, no cuelgue la bandera acá, porque no sé si ves que acá hay cosas escritas abajo. Entonces, de última, si vos querés colgar la bandera, vení, avísá, sacamos las cosas, ¿entendés? Y listo. Bueno, ¿a quién le molestó que ella cuelgue la bandera ahí? A todas. ¿Y por qué vos fuiste la de conflicto? Porque yo voy a decir las cosas que me molestan. O sea, yo creo, acá hay algo que es así. Yo soy así. O sea, vos me podés decir la manera de hablar. Una cosa es una manera de hablar. Y otra cosa es reservarme. Yo no se lo fui a decir mal y se lo podés preguntar a ella. Y de hecho le dije, mirá, yo te lo pido de onda. Si la querés sacar, bien. Si no, todo bien. Pero a mí no me pidas ningún favor. Es así. Entonces, pero yo siento como que vos, hay cosas que vos te montás. Por ejemplo, estábamos en el tópico el otro día. Yo hay cosas que yo me monto. Estábamos todo, cuando empezó todo el conflicto de la gente con Esteban. Tiki empezó a hablar cuando dijo que ella quería ser mediador. Y te le reíste en la cara, gorda. Porque me da gracia. ¿Qué querés que haga, loco? ¿Quieres que sea falsa y que diga? No, no, no. Se me escapó una risa, loco. No, fue irónica. Se me escapó. O Seba hizo un comentario. Me reí. Pero Seba hizo un comentario y le dijiste, ¿qué? ¿Me estás hablando a mí? Y Seba no dijo nada de vos. ¿Sabés lo que pasa? Vos no estás. Yo se lo hablo con Seba. ¿Vos no sabés cuando yo voy al confesionario y dice, ah, espontánea? Vuelvo y dice, ay, ¿por qué llora esta piba? ¿Por qué llora? O cuando le dice a Esteban, mirá, se va a hablar al confesionario porque está grande. No habló con el confesionario porque está grande y no lo pasa a enemigo. Yo escucho todas esas cosas. Yo, que me haga la boluda. Yo no soy boluda, Eugenia. Entonces vos decís, vos decís, hay un montón de cosas que yo las escucho y me hago la boluda. ¿Sabés lo que es tener una casa que todo el tiempo esté diciendo cosas? Yo sé que no sos boluda, por eso te hablo. Yo sé que no sos boluda, por eso te hablo. A mí no me importa si me voy por una reacción o por ir y decir lo que pienso. Entendí, me cansó gracias a lo que dijo. Porque de que llego que está diciendo, porque yo estoy así y vendiendo una imagen. Que si no te diste cuenta, allá vos, que vende una imagen todo el tiempo, ¿sabés lo que pasa? Yo creo que si es así, lo tiene que demostrar. Porque en menos de una semana, yo choqué dos veces con la mina. Y te lo puedo asegurar, loco, que yo la vez que le dije lo del pati, no se lo dije mal. Estaba hablando con Salta, se lo dije en el extremo al otro. Vos sabés cómo yo hablo. Yo escuché que vos dijiste que no se coma el pati. El tema empezó después, no fue ese el conflicto. Ella se fue enojada y yo la vi. Se fue enojada, Marquillo me gritó. Marquillo fue, sacó los patis, lo puso en el horno. Gritó, gorda, vení a hacer el costo. No, vení ya, porque son Mikey Jackson y te tienen que salir ya. Loco, yo no le metí esa presión a él. ¿Vos no dijiste mal lo del pati cuando lo gritaste? Como Javi no te dijo mal, vení a ensayar. Yo escuché las dos respuestas, las dos. Javi te dijo, gorda, bueno, vamos a ensayar. Y después fue y agarró el pati. No me dijo, ¿ahora? Vamos a ensayar, vamos a empezar a ensayar. Y yo le dije, bueno, sí, ahora voy. Ahora, me dijo. Bueno, eso no, porque la vine a buscar a ti, que estaba acá. O sea, hay cosas, loco, yo lo conozco a Marquillo. Yo creo que... ¿Entendés? El chabón, cuando está enojado, se le nota. Entonces, cuando me habla mal, se me nota. Como el día que me dijo, gorda, anda a lavar. Como diciendo, no hace ningún carajo de nada. Loco, no me digas. Anda a lavar, porque no hace ningún carajo de nada. Yo sé, yo sé que soy re vaga. Pero, ¿cuál es, loco? No me vengas a... O sea, pedímelo bien. ¿Cuántas veces me pedí? Hasta rezo me vino a pedir bien que lave los platos y se los lave. ¿Entendés? O sea, está todo bien. Sí, yo sé que soy vaga. Pero no me lo vengas a pedir mal. Y si de última me lo venís a pedir mal, después no me jugues cuando yo pido cosas mal. Porque es muy fácil. Y todo el mundo ven la paja de la cara ajena. Y hay una cosa que es así. ¿Cómo piden? ¿Quieren que yo...? O sea, no es que tenga una persona que me dice algo. Son diez. O sea, son cinco. Y es como me decía el pibre nuevo, André, yo no te estaba atacando. Yo lo tiraba como un chiste, me decía. Le digo, ¿sabes lo que pasa si tengo cinco personas tirándome bombas? Y vos me mandás un chiste de fondo. Para mí es una bomba más. ¿Entendés? Porque es así, es muy fácil. O sea, loco, yo no... O sea, hay muy poca gente que viene y se sienta a hablar conmigo como vos. ¿Entendés? Después viene y me dice, no, porque yo te quiero. ¿Por qué esto que lo otro? ¿Entendés? Como un marquillo. Porque yo te quiero. Y después de repente me dice, te vengo bancando hace sesenta días. Y ahí me doy cuenta que es una mentira. Que es una mentira. Porque si... O sea, loco, es eso. ¿Entendés? Es eso. ¿Vos te pensás que no me dolía lo que me decían? Yo llorando y el pendejo diciéndome, loco, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¿Vos te pensás que no me duele? Entonces, hay un montón de cosas. Y una cosa que yo pueda estar hablando con vos, boluda, pero ¿sabes lo que duele? No se desborda. ¿Entendés? Y no es eso. No es una discusión. Calmate porque estamos hablando. Calmate. Pero yo estoy mal, boluda. ¿Entendés? Calmate. ¿Entendés? ¿Entendés? ¿Qué te quiero decir? Yo te entiendo un montón. Escuchame una cosa. Escuchame a mí, gira y calmate. Escuchame y calmate y no llores. Yo a vos te entiendo un montón. Yo te soy sincera. Yo hace sesenta días que te juro que te estoy tratando de ayudar para que a vos se te haga más fácil la convivencia. Te lo juro, ¿eh? Pero esta semana me cansé. Te juro que esta semana bajé los brazos porque no podía ser que todos los conflictos de Andrés estabas en el medio. Hoy estaba indignada. ¿Tú no sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Yo te entiendo un montón de cosas. Vos te podés cagar de la risa de lo que yo te digo, pero para mí ese blanco es fácil. Ese blanco es fácil porque es muy fácil. Yo le pongo el sol y yo se lo dije. Sí, ya sé. Dije, ah, todo el mundo te mete el dedo en el culo. No, loca, te fumaste mucho más. Pedí culpa. Le dije que no te comas el pati y yo sé que eso... Uy, te van a matar. ¿Cómo hiciste? Se me enganchó. No. Andá ya al confesionario. ¿Entendés? Yo se lo dije de esa manera y yo la vi, loco, cómo se fue. Yo vi, lo observé, ¿entendés? Observé cómo se fue. ¿Entendés? Que se fue para allá, así, puteando a él. Qué loco, qué la puta madre, que no se puede hacer nada, que tampoco tengo los panes, no. Y Marquillo le decía, comete el pati. No, que yo no me voy a comer nada, que no sé qué. Yo la vi, ¿entendés? Yo recuerdo todo. ¿Y sabés qué? Salta dijo eso. Salta dijo lo mismo que dije yo. Dije yo. Dije yo.